Música Muy feliz viernes, cuando estamos ya en este día primero de octubre, iniciando un nuevo mes, recordamos a Santa Teresita del Niño Jesús, o más conocida también como Teresita de Lisie, aquella que, como Carmenita Descalza, nos deja un testimonio a través de un libro que se llama Historia de un Alma, en la cual nos relata todo su camino de santidad y nos propone un nuevo modo de encontrarnos con Dios a través de lo que se llama la infancia espiritual. Y el Evangelio de este día está tomado de San Lucas, en el capítulo 10, del versículo 13 al 16. En aquel tiempo Jesús dijo, hay de ti ciudad de Corazain, hay de ti ciudad de Bethsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que se hubieran convertido vistiéndose de saco y cubriéndose de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás elevada hasta el cielo? No, serás precipitada al abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí rechaza a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. El evangelio de este día nos pone en esta perspectiva de la conversión con estas imágenes. Corazain, Bethsaida, Cafarnaúm, eran ciudades que tenían esta tradición judía, hebrea, muchos de ellos que también conocían la ley a Moisés y pertenecían al pueblo de Israel, pero Jesús les increpa no convertirse, no acoger la buena noticia. Sin embargo, los contrapone a Tiro y Sidón, que eran ciudades paganas, y sin embargo, Jesús les deja entrever que aquellos hombres y mujeres de aquellas ciudades estaban mucho más abiertos a recibir esta buena noticia del evangelio, a recibir esta buena noticia que trae Jesús, a recibir este don de la salvación. En ese aspecto, la conversión es una llamada permanente en el evangelio y sobre todo en los labios de Jesucristo. Muchas veces insistirá el Señor en esto, que tenemos que cambiar de vida, que tenemos que acogerlo a Él, que tenemos que recibir esta buena nueva con un corazón dispuesto, abierto, generoso, que convertirse significa aprender a mirar la vida con ojos nuevos, que convertirse es darse cuenta de las cosas que nos hacen bien y de lo que nos hace mal, que convertirse es en el fondo aprender a vivir un poco más ligero de equipaje, dejando atrás ciertas actitudes que no nos ayudan a desarrollarnos, que no nos ayudan a crecer. Convertirse es tener el corazón puesto en Jesús y convertirse en el fondo es aprender a mirar la realidad desde los ojos del Señor. Por eso, en esta mañana, de día a viernes, durante toda la jornada, pidámosle al Señor que nos dé esa conversión del corazón, esa actitud siempre disponible, para que pudiendo contemplar los milagros que nos da en el día a día, podamos agradecer, podamos dar gracia y nuestro corazón también esté mucho más esponjado pensando y agradeciendo los dones que Dios nos da. Que tengan un feliz viernes y el Señor les acompaña. ¡Gracias!